Chicos, necesito conseguir la madera que me falta, pero no sé cómo conseguirla, entonces, pues no sé, creo que ya es tiempo de darle un descansito a mi mundo y venir a este, ¿no? Bueno, este es el que utilizo para grabar la serie, pero también hay que darle un poquito de descanso, ¿no? Necesito guardar estas cosas que las tengo aquí en el inventario porque estoy haciendo algo. Y, bueno, debería de guardar esto que, a ver, ya ve cómo se guarda, ¿eh? A ver, nada más voy a hacer esto, aquí está. A ver, necesito un hacha que, bueno, aquí hay una. Y, bueno, me voy a gastar estas dos de, estas de piedra de una vez. A ver, y, bueno, chicos, para este video tenemos que llegar a 6 likes para más videos. Y, bueno, ya por fin ya he estado y regresando con los videos de Minecraft, ya ven que lo hago. Espérate, ¿qué hacha es la que me voy a gastar? Ah, es esta. Ya ven que he estado grabando de otros juegos, bueno, el único que he estado grabando es el de Frieda y Nifunkin. Y, bueno, que también hay que ya darle un descansito a Minecraft, ¿no? Porque también uno está subiendo lo mismo y ya no sabe ni qué subir, entonces, pues, ¡guay! A ver. Yo digo que con esta madera ya es más que suficiente, ¿no? Yo diría que sí. O quién sabe, a ver, vamos a ver cuánta madera voy a ocupar. A ver, a ver, de esta yo creo que ya sería todo, ¿no? De esta y, a ver, de esta ya, a ver, ahora voy a utilizar esta madera que está aquí. Yo digo que igual de 34 para ver cuánto, para cuánto me alcanza, a ver. 34 de esta, 34 de esta también. Y de la normal, si es que consigo normal. Sería de esta, de esta madera, necesito 35 también. A ver, no, 34. No, bueno, sí podría decirse que también 35. A lo mejor sí, ¿dónde está? Ah, ya la tengo. La tenía ya en el inventario, no me di cuenta. A ver, necesito más de la blanca. Aquí hay un árbol. No la había visto, no había visto el árbol. A ver, vamos a... Ay, ya se me acabó. Se me acaba de terminar el... El hacha. A ver. Pensé que la boca era un árbol, es igualito. Es el mismo, como es el mismo color, yo pensaba que... Pero no, al menos no pensé. Y lo... ¿Y qué fue eso? Son un gato. A ver. Vamos a ver... Cuánta... A ver. Ya no falta mucho para llegar a los 34 de esta madera. A ver. Ahora yo nada más tengo que ocupar. Ay, pensaba que era... Pensaba que iba a pasar otra cosa. Menos mal que no pasó. A ver, vamos a... Ir por más. A ver, falta esta de aquí. A ver. Uy, yo pensaba que... Se me iba a dar más, pero no. Este es el... Ese era el único árbol del que no me iba a dar. A ver, faltan cuatro y ya. Y ya voy por los otros 34. A ver. Ay, espérate que me faltan más los demás del árbol. Me faltan los demás. A ver. Me falta... Me falta más madera. ¡Eh! Ya me pasé. Bueno, voy a arrancar de uno. Bueno, entonces creo que sí voy a ocupar 35. A ver, aquí hay... A ver, ya nomás me faltan 35. De esta madera que no puedo ni agarrar porque estoy bajando, subiendo y bajando la cámara cada rato. No sé por qué, pero la estoy subiendo y bajando. A ver, espero que no me hagan lo mismo del otro mundo. A ver si no me hacen lo mismo las desgr... Esta cosa, espero que no me vaya a hacer eso. A ver. No, lo sabía. Sabía que me iba a hacer esto. Que no puede haber un minuto en el que voy a estar tranquilo. Oye, ya casi me gasto el hacha de hierro que todavía no me la puedo gastar porque todavía tengo aquí de la de piedra. No me puedo gastar la otra así de eso, así de golpe. No me la puedo gastar esta. A ver. Oye, pensé que había un bloque por aquí para ir yendo por la madera que está aquí. Que no puedo. Ah, bueno, pero de todos modos ya casi consigo la de los 35 de esta madera. Ya casi los consigo para ya empezar a construir algo. Si es que puedo, porque no creo que vaya a haber algo que pueda hacer. A ver. Ay, no quita esa madera, con razón no puedo avanzar. A ver, 32, 33, 34, 35. Listo. A ver, ahora voy a ver. Voy a ver qué es lo que voy a hacer porque siento que no voy a poder hacer nada hasta que se me ocurra algo. A ver, vámonos por... ¿A qué lado me voy a ir? No sé a qué lado. A ver, nada más vamos a buscar uno. Y... Ya veré. Yo digo que ya aquí, ¿no? O qué... O no sé. Necesito ver para dónde me ir. Me quiero ir. Yo digo que es un lugar donde está plano. Porque casi no hay ninguno. No hay ninguno por aquí. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que es un lugar donde esté plano? No sé, pero no hay ninguno. No hay ningún lugar donde esté... Pensé que viviste una calabaza por aquí. Eran esas flores, malditas flores. No me asustaba. Y acá acabo de ver lava. No te vayas a caer a la lava. Y menos mal que no me caía la lava. Al menos no me pude caer a la lava. Pues si no, ya me hubiera caído. A ver. ¿Se imaginan que por aquí encontremos una lea? No. A ver, bueno. Creo que ya me voy a empezar con la... Con esta madera. A ver, voy a ver para cuánto... Voy a ver cuánto es la madera que voy a necesitar en cada... A ver, a ver. En este se necesita... What the fuck? No sé qué onda con esto. ¿Se está haciendo de noche o soy yo? No, sí se está haciendo de noche. A ver, y aquí tenemos la madera esta. Y a ver. Voy a... A lo mejor ahí sí necesito hacer una mesa de crafteo. No lo sé. A ver, vamos a... A ocupar la... La madera. A ver, esta es la que... La siguiente que voy a utilizar, ¿no? A ver, esta. Y luego, a ver. Sí me la gasté, ¿no? A ver. Luego de... Luego de esta... Yo digo que ya sería toda, ¿no? La madera. What, se me llenó el inventario, ¿o qué? No, no se me llenó. Entonces, ¿qué pasó con el inventario? A ver. Necesito madera. Rápido. Ahí está. Listo, ya está. Ahora, bueno. A ver, ahora vamos a ver qué puedo hacer. Porque siento que ni voy a hacer nada. Y ya me alejé demasiado de mi casa. No tenía que haber hecho eso. No tenía que haberme alejado de mi casa. A ver. Sí. Se imaginan que pueda hacer un... A ver. Voy a intentar hacer un arco. Un barco. Aunque no creo que me salga. Pero vamos a intentarlo. A ver. Vamos a intentar hacerlo. A ver. Soy pésimo para construir. No sé. No sé. No sé cómo va a ir esto. A ver. Es más. Ni siquiera sé cómo se hacen. Necesito ver tutoriales. Necesito ver cómo se hacen. A ver. Ya nada más. A ver. Vamos a hacer esto. Y a ver. A ver. Serían algo así, ¿no? ¿Y por qué pico con la mano? Si tengo aquí el hacha para picar así de rápido. A ver. Bueno. Ya nada más estas partes. Va a aparecer un bote. En lugar de un arco va a aparecer. En lugar de un barco va a aparecer un bote. Porque siempre digo arco. A ver. A ver. Voy a ocupar esta. A ver. Ah. Me estaba ahogando. Ay. Me estaba ahogando. No me di cuenta. Bueno. Pues tengo que verme para la próxima, ¿no? A ver. Hacemos esto y esto. Y ahora cómo quito el agua de aquí. No sé cómo quitarla. A ver. Voy a tener que hacer esto. Y ya después. Pues tengo que ingeniármelas, chicos. Y no cómo voy a hacer esto. A ver. A ver. A ver. A ver. Luego aquí le pondríamos un poquito de esta. Aunque no voy a saber cómo. Pero. Pues la. Pondré aquí. A ver. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? A ver. Estoy haciendo algo extraño. No sé qué estoy haciendo. Tampoco sé qué estoy haciendo con mi vida. Eh. Me acabo de. Me caí. Otra vez. Ya van varias veces que me caigo de. 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 De cada. De cada lado. Yo digo que. A ver. Necesito. Hacer algo. A ver. A ver. Así va. No. No me quería. Bajar. A ver. A ver. Aunque sea así. Eh. Esto va así. No sé qué es lo que acabo de hacer. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? No parece un barco. Parece otra cosa. Bueno. Aunque sea. Pues. No lo sé. Podría quedarme por aquí, ¿no? Aunque sea. No. No me puedo ni quedar aquí yo. Pues no me puedo ni quedar aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto sí es un poco raro, chicos. Pues ya ni sé ni qué madera se acaba de. Ya ni sé ni qué madera acabo de utilizar. Bueno. Pues ya mejor me voy de aquí. Y. Bueno. Oye. ¿Qué no la había puesto aquí? Ay. No sé qué es eso. Pero es un edificio plano hoy. Bueno, chicos. No sé. ¿Qué es lo que? No sé qué madera acabo de utilizar. Y. Bueno. Hay que decidir cuál es la mejor madera para seguir construyendo. No sé qué madera. 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 Gracias por ver el video.